Ese que te llama Ese que te deja en la libreta una tarjeta Donde dice que te ama Ese que te entrega el corazón con la mirada Y tú como si nada Ese que suena que una canción Puede ablandarte el corazón Soy yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú Me había flechado así Me había pegado aquí Directo al corazón Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Amor Y nadie te amará Como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo Solo yo Solo yo Amor Solo yo Solo yo Amor Solo yo Yo Solo yo Pero yo Ese que se muere por estar entre tus brazos Ese loco que sigue tus pasos Ese que te entrega lo mejor Para que tú le des tu amor Solo yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú me había flechado así Me había pegado aquí Y directo al corazón Solo tú, solo tú, amor Solo tú, solo tú, amor Y nadie te amará como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo, solo yo, amor Solo yo, solo yo Amor Amor Solo yo, solo yo, amor 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 Amor